No ese tipo de rancio Además Él Lleva mucho más Todavía Escúchame Todavía Sigue estando de moda Meterse con Dalas Pregunta seria En plan Sigue estando de moda Porque yo creo que En su momento Se le tiró Rollo Todo el mundo al cuello Pero además Super bestia Rápido Yo no sé, yo hay cosas, tío, que Que ahora que no es tan Tal, tan meme Es como Lo veo desde Desde fuera y digo, hostia, tío ¿Verdad? Que hay cosas Muy criticables de su persona, ¿vale? Pero Veo en lo que Lo que le llegaban a decir, digo Pero estas cosas, ¿no? Yo es que estoy muy desconectado Lo último que vi de Nexus es cuando se inventaba historias en GTA V O sea, quiero decir Es que me dejo de interesar Yo, yo cada vez que hable Que alguien habla así O esta no sé qué No sé cuánto Me agobio Como cállate la puta boca Ahí, la Perfecto Eh, no O sea, tú ten en cuenta Vale De que yo a partir de que A partir de De que yo tuve Dieciséis años El contenido que yo veía Era El más tranquilo posible ¿Sabes? Me veí Me... Empecé a ver Cosas más de Pues nada Simplemente Rollo Lo que ahora está mayo ¿Sabes? Pues yo desde los dieciséis años Empecé a ver cosas así Sí Sabía yo que me podía cargar la tortuga Pues no puedo Vaya, por Dios Bueno Pase buen día Tengo que el zombie Me he perdido la conversación ¿Qué? Sé quién es Mackie Man Pero no he entendido Lo del zombie Vamos que sé Quién es Mackie Man Exactamente por lo mismo Que el Nexus Yendo a cazar al zombie ¿Qué zombie? No entiendo No es picotacataca Se dio cuenta de un nicho Que le daba mucho dinero Y lo va a explotar hasta que no le dé dinero Por lo mismo que pasó con GTA V ¿Cómo que no? No es picotacataca No es picotacaca Bueno, no es picotacaca Tú la época de GTA que yo me refiero Creo que no la has vivido Ni siquiera Porque yo cuando veía estos vídeos De GTA yo tenía No, 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 no No, 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 espérate No me hables por nombres porque no me acuerdo de nadie Vale Si Estelian dice lo de Escuadrón 17 Es con las historias Del Escuadrón 17 Puede ser o porque su grupo Se llamaba así o cuando Hacían las historias ¿Se refiere a esas historias? ¿Cuál es el canal principal de Nexus? Aquí está Mira, yo The Lop Hostia Hostia puta Hostia puta ¿Queréis? Espérate Espérate Es que he puesto He puesto Los vídeos Más antiguos ¿Vale? Una polla voy a poner yo esto ¿Qué cojones? Que no lo voy a hacer ¿Sabes? Y aquí es cuando empezó Con el tema GTA V Pero Y Y aquí está Hace nueve años de esto Pero es que esto era Lo Lo que se ha llevado en el momento Tío Que ya lo sé Que estaba por ahí arriba Pero que lo importante es Lo Lo que estaba diciendo yo antes O sea Al final Aquí La epidemia Que Que Era Corvus De hecho Un montón Pues entonces Hace nueve años O así Que no le ve Luego me enteré De que hizo algo En arte Y ya Y ya Yo es que solo me vi A los vídeos Que tenían historia Con lo cual ¿Para qué lo va a hacer? Si eso no se lleva ahora Te lo digo de verdad Te lo digo de verdad Pero porque El Celen Nunca se ha llevado Por la pasta O sea El Celen De hecho Siempre lo dice Se la sopla todo O sea El Celen Me define Solo que yo soy pobre Justo todo lo contrario El GTA Como él Lo estaba llevando Dejó de dar Dinero Hace Muchos Muchos Pero que Muchos Años No me pongas Como ejemplo A Danny Red Porque él le hace 80 vídeos al día Yo por si acaso Lo aclaro A ver Lo que diga O deje de decir Muchas veces Da igual Que yo por buenismo En este canal A veces he soltado También cosas Y luego por lo privado Os he contado otras Porque no es la primera vez Que en directo He tenido que decir No, gente No sé qué Y luego en Discord Decir Peña No me la leéis Que luego la gente Habla Dinero y visitas No es lo mismo Dinero y visitas No es lo mismo Te pongo un ejemplo Espérate Los vídeos de GTA Se cobran Muy baratos Lo sabes, ¿no? ¿Sabes a cuánto Se cobra un vídeo De GTA Las mil visitas? Porque es una miseria No, si es de España Mucho En comparación Porque es hispano Es hispano Como tenga Como tenga Una audiencia ¿Qué coño Tienen que ver Los anglopalantes Aquí Si somos hispanos? ¿Ya? ¿Pero y qué? Joder Me lo vas a decir a mí Que llevo desde 2012 En YouTube Hijo mío Y no es la primera vez Que gano dinero En YouTube Y Pues hombre Teniendo un canal De millón y pico De visitas Creo Creo que Sobre visitas Y dinero Controlo Pero que eso no se ve reflejado Muchísimo dinero La mitad de vídeos Que tengo yo De GTA Solo por ser GTA Ya no tienen monetización En YouTube Y los que si los tienen Muchas veces son compartidas Es que la peña No ganas cero Obviamente Pero Yo que sé Si te puedes ganar Mil Lo que es Lo que es Tello